Hola, bienvenido a nuestro canal de Historias Sabias. ¡Disfruta mirando! En primer lugar, era interesante resolver las constantes preguntas que se asemejaban a un emocionante juego. En segundo lugar, al final del mes habría un buen bono además de su ya alto salario. Y en tercer lugar, los asuntos laborales lo distraían de pensamientos tristes, impidiéndole quedarse en el pasado. El cansancio y el ajetreo le servían de salvación de emociones pesadas. Arnau no tenía prisa por salir del coche. El interior era cómodo y fresco, mientras que afuera hacía un calor abrasador. El calor anormal había durado varias semanas y la gente esperaba con ansias el otoño para poder respirar libremente. Arnau miró por la ventana de nuevo y notó a dos personas dentro de su campo de visión. Un hombre de mediana edad y un adolescente delgado, alto y algo anguloso. Caminaban y estaban inmersos en una animada conversación. El chico gesticulaba activamente y sonreía de vez en cuando. Su paso era ligero y saltarín, con brazos y piernas largos bronceados, llevando zapatillas desgastadas. Cada vez que Arnau veía a chicos como ese, inevitablemente se preguntaba cómo habría sido si él hubiera tenido un hijo propio que hubiera cumplido 14 años este verano y ya tuviera un pasaporte. Tal vez su hijo habría estado interesado en la programación o en deportes como el fútbol o el baloncesto, o tal vez le habría encantado dibujar. Pero, ¿de qué servía pensar en ello cuando ese niño nunca nació? Y tal vez ni siquiera era un niño, sino una niña. Sin embargo, algún sexto sentido le decía a Arnau que muchos años atrás perdió a su propio hijo, y fue su propia culpa. Pensar lo contrario sería un intento de justificarse y engañarse a sí mismo. A lo largo de los años, Arnau había lamentado su comportamiento innumerables veces, pero no podía retroceder el tiempo. Lo único que podía hacer era sufrir por la culpa, anhelar un futuro que nunca ocurrió, extrañar a Vicky e inútilmente buscar sus rasgos en otras personas. Buscar, y, por supuesto, nunca encontrar. Arnau era una persona diferente en aquel entonces. Joven y algo egoísta. Incluso caprichoso. Antes de conocer a Vicky, no quería recordar su yo pasado. Era embarazoso. ¿Cómo pudo haber actuado así? Arnau se dio cuenta de que sus pensamientos y recuerdos volvían a apoderarse de él. Sucedía a veces. Ciertas situaciones del pasado, voces, imágenes, todo seguía atormentándolo. Y sospechaba que nunca lo dejaría en paz. Bueno, se había ganado una vida así. Arnau nació y creció en una familia bastante acomodada para su ciudad. Su padre era un exitoso empresario y su madre era la jefa de contabilidad de una gran fábrica. Vivían en una casa grande y hermosa. Tenía juguetes caros, ropa de moda y hacían viajes. Arnau nunca experimentó la negación de nada. Además de sus padres, sus abuelos de ambos lados también lo malcriaron activamente. El chico se dio cuenta rápidamente de que había una especie de competencia entre ellos para ver a quién quería más el nieto. Así que el astuto muchacho comenzó a aprovechar esta situación. Arnau asistió a un prestigioso gimnasio, donde siempre tenía muchos amigos, tanto chicos como chicas, formando un grupo fuerte y animado. Todos ellos venían de familias acomodadas, por lo que a los adolescentes no les faltaba nada. Cafés, atracciones, centros de entretenimiento y, más tarde, clubes caros y fiestas en bares. La vida de Arnau era despreocupada y divertida. Se inscribió en una universidad local y rechazó las súplicas de su padre de ir a la capital. La universidad ofreció un nivel y perspectivas completamente diferentes. Intentaba convencer al hijo, ya adulto, su progenitor. Sin embargo, Arnau comprendía perfectamente que allí no tendría la misma libertad que tenía aquí. En la universidad, tendría que estudiar arduamente y trabajar con los libros. De lo contrario, no obtendría su título. Pero aquí, todo ya estaba resuelto. Siguiendo los consejos de los amigos mayores, Arnau sabía a quién y cuánto pagar antes de la sesión de exámenes para no desperdiciar su juventud en conferencias y seminarios. No tenía intención de desviarse de sus planes. Como siempre, todo salía exactamente como él quería. Arnau se convirtió en estudiante de la Facultad de Economía de la Universidad Local. Y una era dorada de la vida comenzó para él. Se mudó a la casa de sus padres y como regalo por terminar la escuela, sus abuelos paternos le regalaron un apartamento en el centro de la ciudad. Mientras tanto, sus abuelos maternos, ansiosos por no quedarse atrás de otros parientes, le entregaron las llaves de un costoso automóvil extranjero. Arnau se sentía feliz, poderoso e independiente. Con una vida brillante y alegre por delante. Amigos, entretenimiento, chicas hermosas. Simplemente no había lugar para los estudios en este apretado horario. Arnau apenas aparecía en la universidad. Solo se presentaba antes de la sesión de exámenes para arreglar las cosas con los profesores. Era algo habitual en la universidad. Arnau ahora se sentía avergonzado de su actitud pasada hacia las mujeres durante sus años de universidad. Las consideraba, quizás, como objetos hermosos especialmente creados para él y personas como él. No le importaban los sentimientos de las chicas. No escuchaba sus deseos y elegía a sus compañeras solo en base a su apariencia. En su juventud, se sentía atraído por mujeres con apariencia de modelos. Siempre con grandes ojos, desinhibidas y sonrientes. Simplemente no prestaba atención a los demás. No había defectos en su lista de novias bonitas y adineradas. Las chicas se sentían atraídas hacia él, acercándose en clubes o cafeterías. Incluso acechándolo en las puertas de la universidad con alguna solicitud. Naturalmente, bajo estas circunstancias, Arnau se sentía como un valioso premio que creía que todo era posible. A veces, Arnau se cansaba de relaciones fáciles. Siempre prefería desafíos y notaría activamente a una chica en particular, intentando conquistarla. Era como un juego de cazador y presa. Algunas damas fingían inicialmente ser bellezas inalcanzables, pero Arnau sabía que el juego había comenzado y usaba todo su encanto para romper su resistencia. Disfrutaba esto, sintiéndose galante, creando algo similar a un hermoso cuento de hadas. Enormes ramos de rosas, adorables peluches, joyas elegantes. También disfrutaba de acciones audaces y temerarias, como cantar una canción de amor con una banda de rock bajo la ventana de otra belleza. A Arnau le encantaba idear algo nuevo, sorprendente, que provocara deleite y admiración. Y pronto, incluso la más fría reina de las nieves se derretiría a sus brazos. Pero cuando el juego terminaba, el interés de Arnau se desvanecía rápidamente. La chica que antes le parecía misteriosa y atractiva de repente se volvía aburrida e insípida. Arnau se distanciaba, se sentía aburrido y melancólico, incapaz de soportar la monotonía en su vida diaria. Para alejarse de otra dama de su corazón, tenía que ser astuto. Ya no era tan emocionante y agradable como al principio de la relación. ¿Pero qué podía hacer? A Arnau no le gustaban las lágrimas de las mujeres. Las largas conversaciones y súplicas lo oprimían y lo hacían sentir una mala persona. Por eso prefería una táctica de culpar, siempre encontrando algo para acusar a la pareja que no quería aceptar la ruptura. Todos tenían sus debilidades. Sí, puede que haya sido demasiado cruel y no es improbable que las chicas después de los arrebatos de Arnau hayan desarrollado complejos o incluso traumas psicológicos, pero de lo contrario, simplemente no lo dejarían ir. Diferentes situaciones ocurrieron en la vida de Arnau. Una de sus antiguas amantes, Verónica, se destacó en particular. Después de ese episodio, Arnau se volvió mucho más cauteloso. Con Verónica, Arnau se encontró en una discoteca. Ella era el tipo de chica que le gustaba, vibrante, hermosa y desinhibida. Bailaba con tanto entusiasmo en la pista de baile que era imposible no notarla. Verónica ya estaba un poco tomada. Su larga cabellera danzaba con gracia mientras bailaba. Era el centro de atención y claramente lo disfrutaba. Arnau había terminado recientemente con Amanda. Habían estado saliendo durante casi tres meses. Un récord para el joven. Ahora estaba en busca de nuevas aventuras. Por supuesto, de inmediato decidió que esa noche solo se iría del club con ella. La hermosa y joven chica con una audaz minifalda y sandalias de plataforma de tacón alto. Verónica lucía incluso un poco vulgar. Arnau entendió de inmediato que no se aburriría con esta chica. No se le acercó de inmediato. Primero necesitaba observar. Admiró a Verónica durante aproximadamente una hora antes de atreverse a acercarse a ella. Ella había venido al club con sus amigas, quienes ya habían vuelto a su mesa, pero Verónica no quería abandonar la pista de baile. Estaba disfrutando de todo. El ambiente del club, la música fuerte y sus propios movimientos. Era muy atractivo. Arnau simplemente le sonrió, capturando su mirada. Ella se congeló por un momento. Sus enormes ojos azules recorrieron a Arnau de arriba abajo y luego sus miradas se encontraron nuevamente. Arnau estudió con admiración del rostro de la chica que había captado inmediatamente su atención. De cerca, era aún más hermosa que desde lejos. Pómulos esculpidos, labios marcadamente definidos, enormes ojos, simplemente insondables. La chica, sin decir una palabra, de repente se acercó mucho a Arnau. Encantado, observó sus graciles movimientos y esperó a ver qué sucedería a continuación. La belleza claramente tomó la iniciativa. Fue muy interesante e inusual, sin seguir el guión. Verónica miró intensamente a los ojos de Arnau y lo besó. Él, sin creer lo que estaba sucediendo, abrazó a la chica, atrayéndola hacia sí. Ella no se opuso. Luego, bailaron juntos y Arnau se dio cuenta de que estaba encantado de esta extraña chica. Le encantaba el destello en sus ojos, un destello de locura ligera. Y era muy diferente de las demás. Luego, finalmente, se presentaron y conocieron los nombres del otro. Verónica lo tomó de la mano y lo llevó al balcón. Donde había tranquilidad y soledad. Tú nunca había conocido a nadie como tú antes. Confesó Arnau con admiración. Nada sorprendente, simplemente no hay otros como yo. Sonrió Verónica. Verónica alquiló una habitación en la ciudad. Había venido aquí desde un pueblo e incluso logró inscribirse en la facultad de Derecho. Pero estudiar nunca fue realmente lo suyo. Aunque no carecía de habilidades. Simplemente disfrutaba del entretenimiento. Socializar, bailar hasta el amanecer en discotecas y las aventuras. Nada de lo cual encajaba con el papel de una diligente estudiante. En su primer año, la hermosa Verónica se enamoró de un joven y carismático profesor de historia hasta el punto en que no podía pensar en nada más que en sus ojos grises. Verónica siempre tenía un carácter directo. Estaba acostumbrada a tomar todo lo que le gustaba y, por supuesto, no ocultó sus sentimientos al joven profesor. Él no pudo resistir los encantos de la joven belleza. El romance se hizo público en la oficina del decano y forzaron al profesor a renunciar. Mientras que Verónica misma fue expulsada en la primera oportunidad. No fue difícil hacerlo, ya que rara vez asistía a las clases. Se sentía más atraída por el otro lado de la vida estudiantil. No quería regresar al pueblo. Allí era aburrido y sofocante. Desde niña, había soñado con escapar de ese pantano. Pero después de ser expulsada, no pudo quedarse en la residencia, que solo estaba disponible para los estudiantes. Por lo tanto, Verónica tuvo que conseguir un trabajo como camarera en un bar. Después de todo, necesitaba dinero para la comida y el alojamiento. La contrataron de manera no oficial. Necesitaban camareras atractivas para entretener a los clientes. El sueldo era lo suficientemente bueno para cubrir el alquiler de un pequeño apartamento. La comida e incluso ropa económica pero llamativa de boutiques locales de clase económica. Esta vida le quedaba perfectamente a Verónica. El trabajo no era polvoriento y el ambiente era agradable. Era un bar grande y cada noche se reunían muchos invitados. Mientras que músicos locales, principalmente bandas de rock y solistas, actuaban en el escenario. A Verónica le gustaba esa música. En general, se sentía en su elemento aquí. Por supuesto, tanto los invitados como el personal notaron a la joven belleza, así como a los músicos. Fue en este bar donde Verónica conoció a Diego, su primer amor verdadero. Él era el cantante principal de una banda que gozaba de gran éxito allí. Pronto comenzaron a vivir juntos y Diego le mostró el mundo a Verónica. Viajaron a muchas ciudades de Rusia, la banda de Diego recorría el país, dando conciertos aquí y allá. Fiestas, estaciones de tren, bares e incluso salas de conciertos. Luego, como suele suceder, Diego conoció a otra musa. Verónica sufrió por la ruptura durante mucho tiempo, pero luego decidió que no valía la pena desperdiciar su juventud en tristeza y arrepentimiento. Especialmente porque tenía otro admirador. Verónica decidió conscientemente no enamorarse más. Eso no le había traído nada bueno dos veces. Ahora simplemente vivía, disfrutando de la comunicación, la juventud, la libertad y entregándose a los placeres. Era un poco loca, y eso es lo que atrajo a Arnau hacia ella. A él mismo le faltaba esa ligereza y desenfreno. Verónica podía ponerse al volante después de una botella de champán y pasar a toda velocidad junto a un control de tráfico. Sin temor, se sentaba en las azoteas de los edificios altos, balanceando sus largas piernas al borde. Se conectaba fácilmente con la gente e incluso cometía actos de robo. No por necesidad, sino solo por la emoción del momento. Había muchas otras cosas. Es imposible de enumerar todo. Arnau nunca se aburría de ella. Nunca sabía qué esperar de la chica en el siguiente momento. Y eso lo hacía sentir vertiginoso. Verónica escribía poemas y tocaba la guitarra con virtuosismo. Y también bromeaba ingeniosamente y cantaba hermosamente. Invariablemente atraía a las personas hacia sí misma. Era el alma de la fiesta, con quien nunca te aburrirías. Y esta increíble chica estaba locamente enamorada de Arnau. A pesar de haber jurado una vez nunca volver a enamorarse. Eres especial. Dijo Verónica seriamente, mirando a Arnau. Me siento bien contigo, ¿me entiendes? Mi alma, eres el mejor. Arnau se derritió con esas palabras y se sintió realmente único. Era agradable darse cuenta de que Verónica, que invariablemente llamaba la atención de los hombres dondequiera que apareciera, estaba tan dedicada a él. Una belleza, un espíritu salvaje. Tenía muchos conocidos y parecía que toda la ciudad era su amiga. Pero no formaba relaciones cercanas con nadie más. Podían salir juntos, ir a algún lugar, pero solo se desahogaba con Arnau. Verónica ya no se comunicaba con sus padres. Siempre quisieron moldear algo diferente de ella. Cambiarla, convertirla en alguien que no era. ¿Qué puedo decir? Suspiró la chica tristemente. En realidad querían un hijo y por eso no les gustaba nada de mí. Verónica no reía de la manera correcta, demasiado fuerte y bulliciosa. No hablaba de la manera correcta, demasiado y demasiado rápido. No se hacía amiga de las personas adecuadas, no destacaba académicamente y se comportaba demasiado provocativamente. En general, se metían con la chica por cualquier motivo, por todo, por lo que decidió huir de la casa lo antes posible, inscribirse en la universidad y marcharse a la ciudad. Su padre eligió su carrera. Decidió que tenía que ser abogada. Verónica estuvo de acuerdo, ya que discutir con su padre era simplemente imposible. Pero una vez en la ciudad, finalmente liberándose del control total de su madre y padre, se atrevió a ser ella misma. Algo que nunca lamentó. Cuando se enteraron de que me habían expulsado de la universidad, querían llevarme de vuelta y corregirme. Pero cuando lo imaginé, de ninguna manera. Desafié la voluntad de mi padre y él dijo que en ese caso ya no soy su hija y no puedo contar con su ayuda. Vive como te parezca. Eso es lo que me dijo, pero eso es exactamente lo que quería. Así que ahora vivo como me parece y no me arrepiento de nada. Arnau estaba asombrado escuchando las historias de Verónica. Ella era un año más joven que él, pero ya había experimentado tanto en la vida, había visto tanto. El tiempo pasó y las interminables fiestas de Verónica comenzaron a cansar a Arnau. A veces solo quería pasar tiempo en casa frente al televisor, pero la chica lo arrastraba repetidamente a las calles. A veces era irresistiblemente atraída al bar. Otras veces sugería saltar al río desde el puente del paseo marítimo de la ciudad o simplemente pasear por la ciudad de noche. El espíritu aventurero que una vez le resultó tan atractivo, ahora se convirtió en un defecto significativo en Verónica. Vivir con alguien tan impredecible sin saber nunca qué esperar de esa chica salvaje solía ser emocionante y agradable. Pero ahora resultaba molesto. Verónica amaba a Arnau y él lo sentía, lo entendía y, por supuesto, esperaba que romper con ella no fuera fácil. Sin embargo, no podía imaginar lo que vendría a continuación. Arnau se convenció cada vez más de que era hora de separarse de Verónica. Ella había estado viviendo en su apartamento durante casi un año y sus pertenencias estaban por todas partes. Arnau nunca había invitado a chicas a vivir juntas a su casa antes. Ni había estado con nadie durante tanto tiempo, por lo que no sabía cómo manejar la situación. Verónica notó que algo no iba bien entre ellos e hizo unas preguntas. ¿Qué te pasa? ¿Hay algo mal en mí? ¿Qué está pasando entre nosotros? Arnau se quedó pensativo, suspirando tristemente a veces, preparando el terreno. Que Verónica averiguara hacia dónde iba todo. Tal vez no tendría que explicar nada. Sin embargo, la explicación finalmente llegó. Sucedió en una tarde de diciembre cuando Arnau regresó a casa cansado y enojado de la universidad. Tenía su diploma por delante, pero le tocó un supervisor poco cooperativo. Esta persona se negó rotundamente a aceptar dinero y exigió un trabajo en serio en el diploma. Pero Arnau físicamente no podía cumplir con el plazo. Y luego estaba Verónica con su perpetua sonrisa despreocupada en los labios y sugerencias inoportunas. ¿Por qué te preocupas tanto por el diploma? Encogió sus graciles hombros. La gente vive sin un diploma. Y entonces Arnau ya no pudo contenerse. Meses de frustración acumulada estallaron. Le gritó a Verónica, llamándola egoísta. Una persona superficial que vive a expensas de los demás, sin preocuparse por el futuro. El dolor y el horror en los ojos de la chica fueron abrumadores mientras escuchaba todo. Lo siento, seré como quieras que sea. Susurró en voz baja después de que Arnau terminó su furiosa diatriba. Él estaba sorprendido. Esta chica había luchado tanto tiempo por el derecho a ser ella misma y comportarse como quisiera, y ahora decía que estaba lista para cambiarse a sí misma para complacerlo. Pero era demasiado tarde. Verónica, lo siento por haberte gritado. Dijo Arnau, tratando de recuperar la compostura. Pero tenemos que romper. Quería decírtelo hace mucho tiempo, pero no podía decidirme. Y ahora simplemente sucedió. —¡No! —exclamó la chica. La desesperación resonaba en su voz. Claramente no tenía la intención de rendirse. —¡No, no, no! Verónica, en un arranque de emociones, derribó el jarrón de la mesa, que al caer al suelo de baldosas se rompió en mil fragmentos diminutos. —¡No puedes! ¡No puedes hacer esto! ¡No puedes expulsarme! ¡Alejarme! Verónica, somos adultos. —¡Pero te amo! ¡Más que a nadie en este mundo! —¡No lo entiendes! Arnau miró a Verónica, quien estaba histérica, y cada vez más se dio cuenta de que realmente era anormal. Lo que una vez pareció tan atractivo y misterioso, ahora era repulsivo, aterrador, patético y desagradable. —¡Vete! —dijo Arnau, retrocediendo contra la puerta. Trató de evitar su brazo. Verónica se aferró a él como una persona ahogándose se aferra a una paja. Logró empujarla fuera de la puerta y no le preocupaba especialmente a dónde iría. Verónica tenía muchos conocidos en la ciudad y tenía admiradores que la acogerían con gusto. No la dejarían abandonada. Esa misma tarde, Arnau empacó las cosas de Verónica, tal vez de manera cruel, pero no estaba obligado a tolerar a alguien mentalmente inestable a su lado solo porque tontamente la había llevado a su casa. Uno de los amigos de Verónica luego vino a recoger las cosas. Se puso en contacto con Arnau ella misma. —¿Cómo está ella? —preguntó el chico. Más por cortesía, según todos los protocolos sociales, simplemente estaba obligado a hacer esta pregunta. —Llora todo el tiempo. No quiere nada. Confió tristemente el amigo. Arnau asintió, esperando que Verónica encontrara pronto consuelo y un nuevo amor. Había sucedido muchas veces en su vida. Era rutina para Verónica, pero Verónica no encontró consuelo. Por el contrario, comenzó a perseguir a Arnau con su característica obsesión. Un día, Verónica apareció en su universidad vestida con un atuendo que se asemejaba al de una monja. Una mirada sombría, una falda hasta los pies y su hermoso cabello escondido bajo un pañuelo en la cabeza. —Estoy cambiando por ti. Susurró, mirando a Arnau. —¿Ves? Estoy esforzándome tanto. Ahora soy diferente, sumisa, obediente. Haré todo lo que digas. No solo fue aterrador, fue horroroso. Arnau tuvo que hacer esfuerzos significativos para hacerla salir, y la situación empeoró a partir de ahí. Declaraciones de amor y súplicas de perdón aparecieron en las paredes del vestíbulo donde se encontraba el apartamento de Arnau. Verónica lo bombardeó con cartas electrónicas y en papel, algunas de las cuales incluso estaban escritas en formas de poemas. Dondequiera que Arnau iba, la encontraba. Ya fuera en un centro comercial, un café, un bar o simplemente en un parque. Verónica lo perseguía, suplicando atención e incluso recurriendo a amenazas. Arnau no sabía dónde esconderse de ella. Ninguna cantidad de persuasión ayudaba. Era como si Verónica no lo escuchara. Seguía doblegando su línea. Y eso daba miedo. Un día, Verónica lo atacó. Arnau acababa de defender su diploma y regresaba a casa después de la celebración dedicada a este evento tan esperado. Era muy tarde y no había nadie en la calle. Arnau salió del taxi, pagó al conductor y de buen humor se dirigió hacia su entrada. Verónica se lanzó sobre él como una furia, vestida completamente de negro, lo que la hacía mezclarse con el paisaje del amanecer. Si no quieres estar conmigo, entonces no pertenecerás a nadie más. Atacó Verónica a Arnau, quien quedó tan sorprendido que no resistió de inmediato. La chica poseía una fuerza verdaderamente inhumana, pero pasó por alto una cosa. Él seguía siendo un hombre, lo que significa físicamente más fuerte. Arnau logró apartar a la atacante. Verónica cayó al asfalto, golpeándose fuertemente la espalda. ¿Qué estás haciendo? exclamó Arnau. Te has vuelto completamente loca. Busca ayuda. Lo siento. Murmuró Verónica entre lágrimas que le corrían por las mejillas. No me entiendo a mí misma, te amo, ¿cómo pude hacer esto? Arnau desapareció rápidamente a la entrada, cerrando la puerta con fuerza. Su corazón estaba inquieto. Hoy Verónica había calculado mal. Este intento estaba destinado a fracasar desde el principio. Pero, ¿qué pasaría si la próxima vez viene hacia él con un cuchillo? Temer a una chica era algo completamente nuevo. Arnau se encontró en una posición desfavorable. Al día siguiente, una amiga de Verónica, la misma que recogió sus cosas, lo llamó con voz temblorosa, informándole que Verónica había intentado quitarse la vida. El intento fue fallido. La cuerda se rompió en el último momento. La notaron a tiempo y la ambulancia llegó rápidamente. Pero ahora Verónica estaba en la unidad de cuidados intensivos. Arnau no sabía qué hacer. Se sentía culpable por lo que le había pasado a esta chica. Pero al mismo tiempo, aún la temía. Un sentimiento terrible y desagradable. Todo terminó bien para Arnau. Verónica sobrevivió. Pero le diagnosticaron una enfermedad que se manifestó debido al estrés extremo. En ese momento, Arnau prefirió no profundizar en qué causó exactamente ese estrés. La enviaron a una clínica cerrada. Por medio de conocidos mutuos, Arnau se enteró de que ahora sus padres la visitaban. Aparentemente, se dieron cuenta de que su hija rebelde los necesitaba. Los amigos también la visitaban a veces en el hospital. Pero Arnau, él nunca se encontró con ella de nuevo. Y, en general, realmente quería olvidar toda esa pesada historia. Pero no funcionó. Tal vez fue entonces cuando comenzó a pensar por primera vez en lo equivocado que había estado en sus relaciones con las mujeres. Para él, ellas eran simplemente objetos. Hermosos y valiosos. Pero aún objetos. Tantas lágrimas de mujeres derramadas por su culpa. Nunca consideró sus sentimientos. Mientras muchas de ellas realmente lo amaban. Desde entonces, Arnau se volvió mucho más cauteloso. Ahora escuchaba atentamente a las mujeres. Notaba mucho. Intentaba ser más sensible y considerado. Y siempre mantenía una distancia segura. Había tenido suficientes romances despreocupados. Condiciones preacordadas. Sin romance, pero también sin sorpresas. Había tenido suficiente de verónicas. Arnau se graduó de la universidad. Su padre lo estaba impulsando hacia un buen puesto en la importante empresa local. Una planta de gas. El salario era más que decente. Y las perspectivas de crecimiento profesional eran impresionantes. Arnau se sumergió en el trabajo. Como estudiante, fue poco destacado. Pero como empleado, resultó ser excelente. Se sumergió en todas las sutilezas. Se dedicó a la autoeducación. Y observó a colegas más experimentados. En cuanto a su vida personal. Arnau no consideraba ninguna relación seria. Lo perseguían activamente chicas de familias respetables. Pero Arnau era como una roca. No tenía deseos de matrimonio. Y mucho menos de hijos. Parecía que aún no había vivido lo suficiente para sí mismo. Además, no necesitaba problemas innecesarios. Y la historia con Verónica todavía estaba fresca en su memoria. Relaciones superficiales donde todos entendían todo desde el principio eran bastante satisfactorias para Arnau. Esto continuó durante varios años. Arnau se estableció en su profesión. Y ahora era bien considerado en su empresa. Un joven especialista ascendiendo en la escalera profesional y fue el resultado de sus méritos. No de los esfuerzos de su influyente padre. Por cierto, sus padres estaban muy orgullosos de la transformación de su hijo. Nunca pensaron que él sería útil. En su juventud, se comportó como un típico niño mimado de un padre adinerado. No estudiaba, desperdiciaba su vida y gastaba dinero sin sentido. Sus padres no pudieron comunicarse con él durante ese periodo. Pero de repente, Arnau pareció crecer y volverse sensato. Sus padres estaban felices por ello. Pero para ser completamente felices, solo les faltaba una cosa. Que su hijo se casara, comenzara una familia y les diera nietos. Sin embargo, Arnau aún era muy joven. Así que sus padres no insistieron demasiado. Y entonces, en la vida de Arnau, apareció Vicky. Vicky llegó a su oficina por asuntos relacionados con el trabajo. Trabajaba como economista en una organización asociada y había algunos problemas en el departamento de contabilidad. Por lo que enviaron a Vicky a resolverlos. Arnau se encontró con ella en la entrada. Tenía prisa por llegar al estacionamiento ya que fue llamado por la dirección. Y allí estaba Vicky. Esta chica no era para nada el tipo de Arnau. Bonita, pero sin tener el aspecto de una modelo. No era alta, muy delgada, con el cabello corto, unos ojos grises atentos y pecas en su nariz ligeramente respingada. De alguna manera, ella le recordó a un elfo de un cuento de hadas. Arnau, sin entender por qué, se detuvo y la miró a la visitante. Ella le echó una mirada distraída y siguió apurada su camino. En sus manos, la chica elfo apretaba fuertemente una carpeta con documentos. Y Arnau, aunque tenía prisa, la siguió. No del todo consciente de sus acciones, solo instintivamente. No fue en vano. En el tercer piso, la chica elfo se detuvo y comenzó a mirar ansiosamente a su alrededor, claramente perdida. No es de extrañar, su oficina era todo un laberinto. El intrincado diseño de escaleras y pasillos siempre confundía a los recién llegados. ¿Perdiste algo? Preguntó Arnau a la chica con una sonrisa. Estaba contento de tener la oportunidad de hablar con ella bajo un pretexto tan amable. Sí. Respondió la hermosa desconocida sonriendo. Necesito ir al departamento de contabilidad, pero parece que estoy perdida. Con gusto te acompañaré. Respondió Arnau. Arnau la condujo intencionalmente por la ruta más larga. En el camino, se conocieron e iniciaron una conversación. Vicky era extrovertida y relajada, como si conociera a Arnau desde hace muchos años. Y esta forma de ser realmente impresionó al chico. Realmente no quería separarse de ella cuando finalmente apareció la puerta del departamento de contabilidad en el horizonte. Bueno, aquí estamos. Dijo Arnau con una leve decepción en su voz. Sinceramente, no quiero dejarte entrar ahí. ¿Por qué? ¿Hay empleados malos allí? Bromeó Vicky. No se trata de eso. Simplemente necesito irme urgentemente ahora mismo y cuando regrese, tú ya no estarás aquí. Y realmente no quiero eso. Decir adiós ahora y no volver a vernos, ¿sabes? No entiendo. Asintió la chica. Y luego añadió. Siento lo mismo. Después de esas palabras, una cálida ola apareció lavar en Arnau. Arnau se sintió ligero y feliz, y el mundo a su alrededor se volvió vívido y con colores. A ella también le gustaba él. Esto es verdadera felicidad. Arnau de repente sintió ganas de abrazarla y darle vueltas por el pasillo, pero quizás todavía era demasiado pronto para abrazos tan fuertes. Me alegra oírlo, dijo Arnau conteniéndose, pero sus ojos brillantes no dejaron lugar a dudas sobre la alegría que sentía después de sus palabras. Arnau pidió el número de teléfono de Vicky. Ella le entregó su teléfono móvil y él rápidamente marcó su número e hizo una llamada. Listo. Le sonrió. Ahora estamos en contacto y definitivamente te llamaré. Estaré esperando, respondió ella seriamente. Y él sí la llamó. Por supuesto, el mismo día, tan pronto como regresó de la oficina de dirección y rindió cuentas al jefe, todavía quedaban algunas horas hasta el final del día laboral. Vicky terminaba un poco más tarde que Arnau. Acordaron que él la recogería directamente en el trabajo por la tarde. Llegó un poco antes de la hora acordada y se sentó en el coche observando atentamente el porche del edificio de oficinas. La gente salía de las puertas, individualmente y en grupos, pero Vicky no estaba entre ellos. Y entonces ella apareció. Arnau salió del coche y corrió hacia ella. Pasaron un tiempo en un café, conociéndose mejor, compartiendo momentos importantes de sus vidas. Vicky vivía con su madre en un pequeño apartamento en un complejo recién construido. Se graduó de la Facultad de Economía de la Universidad Local, que era la misma universidad donde Arnau estudiaba. Quizás si él hubiera asistido a clases más a menudo, la habría conocido antes, aunque dudaba que ella hubiera captado su atención en aquel entonces. En la actualidad, Arnau no podía comprender del todo que la cautivaba de Vicky. Externamente no era su tipo, pero su conversación, comunicarse con ella era increíblemente agradable y sin esfuerzo. Eran muy diferentes. Arnau era seguro de sí mismo en la vida. Disfrutaba de las reuniones ruidosas y no temía decir la verdad a las personas, incluso si les dolía. No le gustaba indagar en los sentimientos de los demás y era conocido por su franqueza. En cambio, Vicky era muy delicada, tenía miedo de herir a los demás y era muy receptiva a los cambios en el estado de ánimo de las personas. Era tranquila, compuesta, seria, trabajadora, increíblemente responsable, un poco tímida, pero al mismo tiempo capaz de esforzarse al máximo para lograr sus metas. Arnau y Vicky parecían complementarse, como dos mitades de un todo. Se sentían atraídos el uno al otro con una fuerza irresistible. No querían separarse en absoluto, así que pasearon hasta altas horas de la noche, simplemente tomados de la mano y sentándose en el coche, abrazándose. A Vicky le encantaban los museos y las exposiciones. También disfrutaba de paseos tranquilos, conversaciones sinceras y viajes al campo para admirar la naturaleza en paz. Arnau, por otro lado, le mostraba un mundo diferente. La llevaba a conciertos de rock e invitaba a sus animadas y alegres reuniones. A Vicky todo esto le parecía muy interesante. Arnau sabía con certeza que ella no fingía o actuaba feliz por complacerlo. En primer lugar, habían sido muy honestos el uno con el otro desde el principio, así que Vicky no ocultaría sus sentimientos. En segundo lugar, Arnau podía verlo en sus ojos. Había admiración, entusiasmo y un genuino interés. Arnau se sentía feliz a su lado y agradecía al destino por haberla traído a su vida cuando sus caminos se cruzaron en la puerta de la oficina y él no la dejó pasar de largo. Arnau conoció a la madre de Vicky, que resultó ser una mujer agradable, de la misma edad que sus padres. Preparaba té increíblemente aromático con hierbas del jardín y horneaba pasteles sorprendentes. Vicky siempre se quejaba de que no podía hacerlo bien. Pero Arnau estaba dispuesto a perdonarle su falta de habilidades culinarias e ineptitud doméstica. Su timidez solo la hacía más encantadora para él. Arnau no sabía cómo sugerirle a Vicky que se mudara con él. Después de Verónica, nunca había invitado a nadie a vivir con él. Por supuesto, sería más lógico proponerle matrimonio a Vicky. Llevaban casi un año saliendo juntos y ambos estaban en la edad adecuada para casarse. Sin embargo, Arnau dudaba y temía dar ese paso tan importante. Había muchas razones para ellos. Desde muy joven, sus padres le habían advertido sobre matrimonios imprudentes. Eres un joven destacado y próspero. Un joven más que envidiable. Su madre instruyó a su heredero. Habrá chicas a tu alrededor que sueñen con un matrimonio por conveniencia. Se casan con chicos ricos al principio y luego se divorcian de ellos y les exigen legalmente el dinero y propiedades. ¿Sabes cuántas historias de este tipo hay? Sé cauteloso. Y no es que Arnau sospechara que Vicky fuera codiciosa. No, nunca pensó en ella de esa manera. Pero la idea de que el matrimonio, una boda, era una decisión increíblemente responsable y reflexionada y que no había necesidad de apresurarse con ello, se había afianzado firmemente en su cabeza. ¿Y a dónde se estaban apresurando de todos modos? Ambos aún eran lo suficientemente jóvenes para vivir la vida al máximo. Divertirse, viajar… Y en cuanto a una boda, el registro matrimonial y otras formalidades podrían esperar. Además, Arnau aún no quería privarse de una salida. Sí, todo era perfecto entre él y Vicky ahora, pero ¿quién sabía qué depararía el futuro? No, Arnau amaba a Vicky y era plenamente consciente de ello. Nunca había sentido emociones tan fuertes por nadie más antes, pero ¿quién sabía qué les depararía el futuro? La historia con Verónica lo había vuelto muy cauteloso. Además, el matrimonio implicaba tener hijos y Arnau ciertamente no estaba listo para eso. Asumir esa responsabilidad, ni hablar. Todavía no había saciado su vida. Había tantas cosas interesantes en la vida sin todos esos pañales y ropita de bebé. Ante los ojos de Arnau, había ejemplos de personas casadas. Con la llegada de los hijos, las relaciones entre los jóvenes esposos cambiaban y, en la mayoría de los casos, para peor. Los nuevos padres se cansaban. Dedicando todo su tiempo únicamente a los pequeños, empezaban a culparse mutuamente por los problemas domésticos y competían en el volumen de responsabilidades domésticas. Parecía que dejaban de vivir para sí mismos y sus conversaciones giraban únicamente en torno a los niños. ¿Quién salía cuándo? ¿Quién tenía qué talentos? ¿Qué cochecitos eran mejor para elegir? Y todas esas cosas. Estas discusiones llenaban a Arnau de un terrible anhelo. No, él no estaba listo para ser padre aún. Quería vivir para sí mismo y disfrutar de su juventud. No dedicar todo su tiempo a pequeños tiranos que gritaban. No, algún día en un futuro lejano. Arnau se veía a sí mismo como padre, pero ciertamente no en los próximos 5 o 7 años. En general, mientras Arnau contemplaba cómo decirle a Vicky que se mudara con él, evitando el tema de la boda, ella misma comenzó a hablar de vivir juntos. Arnau se sintió como un completo tonto. Había estado pensando tanto en esto, haciendo planes, atormentándose en dudas y todo lo que tenía que hacer era tener una conversación honesta con Vicky, como siempre lo hacía. Resultó que ella había estado pensando en mudarse con él desde hacía mucho tiempo. Y en cuanto a una boda, ella tampoco lo había considerado todavía. Entiendo que no se supone que diga esto, pero realmente deseo dormirme y despertar en tus brazos. Además, es mucho más fácil para mí ir al trabajo desde tu casa. Arnau sonrió. Finalmente había resuelto el tema que lo había atormentado durante mucho tiempo. Vicky parecía estar leyendo sus pensamientos. O tal vez, así era realmente. Ahora Arnau y Vicky solo se separaban durante las horas del trabajo. Vivían juntos como una familia. Al principio, por supuesto, hubo un periodo de ajuste. Vicky resultó ser bastante dependiente en cuestiones domésticas. Pero era comprensible, ya que había estado viviendo con su madre. Arnau le enseñó muchas cosas. Cocinar y ordenar rápidamente las habitaciones. Fue divertido y muy entrañable. Parecía que tales actividades se acercaban aún más a Vicky y Arnau. Vicky resultó ser una alumna capaz que rápidamente superó a su maestro. Se enamoró de cocinar platos complejos e inusuales. Quizás deberías cambiar de profesión. Bromeó Arnau mientras probaba otra obra maestra gastronómica preparada por la chica. Talentos como el tuyo no deberían ocultarse al público. Tal vez lo haga. Vicky respondió casi en serio. Pero no ahora. Tal vez cuando tenga algo de tiempo libre abra mi propio restaurante. Eso sería genial. Con el tiempo, los amigos de Vicky y Arnau se conocieron. Se mezclaron y formaron un grupo muy agradable. Los jóvenes disfrutaban saliendo juntos. Al bosque, al río o de viaje. A veces se reunían en casa de alguien y jugaban juegos de mesa. Arnau nunca había imaginado antes lo entretenido y divertido que podía ser. Siempre había pensado que los juegos de mesa eran solo para niños. Pero estaba equivocado. Una de las amigas de Vicky, Carla, siempre miraba a Arnau de una manera un tanto especial. Lo que lo confundía un poco. ¿Tu amiga Carla está bien conmigo? Decidió tener una conversación con Vicky al respecto un día. Sí, todo está bien. Vicky sonrió. Es solo que te parece sorprendentemente a un chico de quien Carla estaba profundamente enamorada. Pero hubo una historia desagradable allí. Carla solía seguirlo a todas partes, prácticamente rogándole su atención. Mientras él solo se reía y salía públicamente con otras chicas. Tenía todo el derecho de no pensar en un romance con ella. Aunque estuviera locamente enamorada de él. Pero él era demasiado cruel y malo en cómo la trataba. Y Carla seguía amándolo y sufriendo. Vaya qué drama. Bueno, éramos muy jóvenes en ese entonces. Acabábamos de graduarnos de la escuela. La juventud es una tontería y a esa edad todo es perdonable. Ni siquiera lo llegué a ver. Carla solo solía hablarme de él. Y recientemente admitió que tú eres su viva imagen. Una coincidencia bastante extraña. ¿Y cómo terminó esa historia? No pasó nada en especial. Ese chico se fue a la capital en busca de la felicidad. Llevándose consigo otra ilusión. Carla sufrió, intentó encontrarlo en redes sociales y luego simplemente se desvaneció por sí sola. Empezó a prestar atención a otros chicos. Parecía que esa historia había sido olvidada y luego de repente apareciste tú. Y los recuerdos de su primer amor desdichado regresaron. ¿Realmente me parezco tanto a él? Sí, mucho. Según ella, él también era guapo, pero la semejanza entre ustedes dos es solo externa. Tú eres amable, sensible y profundo. Mientras que él era egoísta, superficial y falso. No sé cómo Carla no lo notó de inmediato. No era una chica tonta. Arnau suspiró. Vicky no lo conocía en su juventud. Pero él no era mejor que el antiguo amor de Carla. No había ahorrado los sentimientos de nadie y manipulaba a las chicas de la misma manera que ese chico. Los pensamientos sobre Verónica volvieron de nuevo. ¿Dónde estaría ahora? ¿Qué le había sucedido? Arnau sacudió la cabeza apartando los pensamientos desagradables. Arnau y Vicky vivían uno al lado del otro. Disfrutaban de la compañía del otro. Salían, viajaban, se reunían con amigos, iban de compras juntos como una familia. Se apoyaban mutuamente en todas las situaciones y se cuidaban el uno al otro. Durante todo este tiempo, Arnau se sentía libre. Y a Vicky le parecía bien que ocasionalmente él se encontrara con sus amigos. Ella también podía pasar una noche con sus amigos en un bar o en un club. Y Arnau no sentía celos. Estaba seguro de que Vicky no haría nada malo ni lo traicionaría. Esto continuó durante varios años y Vicky a veces pensaba en el futuro. Soñaba con tener hijos, ya quería ser una madre. Arnau lo notó, pero él aún no estaba listo para la paternidad. Arnau y Vicky discutieron abiertamente sobre este tema. Tengo mucho más que hacer antes de tener un hijo. Razón no, Arnau. Tengo metas profesionales y otras cosas por lograr. Sueño con hacer una gira por África salvaje, aprender a pilotear un avión y comenzar mi propio negocio. Todo esto sería complicado si tengo que cuidar de niños. Aún tengo sueños por realizar y planes por cumplir. Así que no estoy listo para tener hijos todavía. Es una lástima, suspiró Vicky. He estado soñando con tener un hijo contigo desde hace mucho tiempo, pero si no estás listo, esperaré. Quiero que este hijo sea una alegría para ambos. No me conformaré con menos. Arnau se alegró de que Vicky entendiera y aceptara su decisión. Estaba dispuesto a hacer muchas cosas por ella, pero tener un hijo no era una de ellas. Al menos por el momento. Pero el destino, como suele ser, tenía sus propios planes. Un día Vicky compartió con Arnau unas noticias que dieron un vuelco a su estable, feliz y despreocupada vida. Arnau, necesitamos hablar en serio. ¿Ha pasado algo? Arnau sintió una leve sensación de preocupación. Vicky parecía visiblemente angustiada y pálida, como si pudiera estar gravemente enferma. ¿Ha pasado algo y ni siquiera sé cómo decirte? Arnau de repente pensó que ella lo estaba dejando. El miedo se apoderó de su corazón como una mano helada. No estaba listo para perder a Vicky. ¿Y si ella había conocido a alguien más? Habla directa y sinceramente, como siempre lo haces. Me resulta difícil hacer esto. Después de todo, conozco tu postura con el tema. En resumen, estoy esperando un bebé. ¿Qué? Arnau sintió como si lo hubieran golpeado en la cabeza con una bolsa de arena. La noticia lo afectó profundamente y sintió que el pánico lo invadía lentamente. La idea de la paternidad inminente lo asustó. No sé cómo sucedió. Usábamos protección, pero estas cosas pueden pasar. Ya he ido al médico y me dijo que ningún método proporciona un 100% de garantía, así que... Vicky, ¿sabes que no puedo ser padre en este momento? Dijo Arnau suavemente, mirándola a los ojos. Estoy empezando a desarrollar mi negocio y tengo un largo viaje de negocios por delante. Además, tengo tantos otros planes por realizar. No es el momento para un hijo, para nada. No entiendo. Bajó la mirada Vicky. Pero este hijo ya existe, ¿sabes? Incluso me dejaron escuchar sus latidos de corazón. Es un milagro. Sé cuánto lo deseas, pero no puedo. No tengas miedo. Vicky tomó sus manos y lo miró a los ojos. Todo estará bien. Solo piénsalo. Tenemos todo lo que necesitamos para hacer feliz a este bebé. Un apartamento, trabajo, dinero, todo. Las personas dan a luz en circunstancias mucho más difíciles y aún lo logran. Nosotros también seremos felices. No tengas miedo. Estamos juntos. Arnau negó con la cabeza. Y de repente, una imagen de su amigo, que recientemente se había convertido en padre, pasó frente a sus ojos. Cabello desordenado, una camisa salpicada de puré, ojos rojos por falta de sueño y una sonrisa tonta e insensata en su rostro. No, Arnau no quería convertirse en eso. Por lo tanto, insistió en la interrupción. Era difícil pronunciar incluso esa palabra mirando a los ojos de Vicky. Pero, ¿qué más podía hacer? Se trataba de libertad y seguridad. Además, no estaba rechazando la idea de tener un hijo en absoluto. Por supuesto, tendrían hijos con Vicky algún día. Pero no ahora. Definitivamente no ahora. ¿Cómo no podía entenderlo? ¿Habían discutido esto tantas veces y acordado no apresurarse a tener un hijo? Al menos, ¿entiendes lo que me estás proponiendo? La voz de Vicky tenía un tono firme y era comprensible. También le resultaba difícil a ella. Sí, pero a veces suceden cosas. La medicina está avanzada ahora, el tiempo todavía es corto y será rápido e indoloro. Sin consecuencias. Arnau sabía que estaba pronunciando palabras muy aterradoras, pero no podía hacer otra cosa en este momento. Simplemente no podía. Además, él también tenía voz en este asunto, porque tener un hijo cambiaría y trastornaría por completo su mundo. Vicky debería tener en cuenta sus deseos, pero ella lo miraba como si fuera un completo desconocido. Sus ojos reflejaban dolor, decepción e incredulidad. Me estás asustando. Dijo Vicky. Me estás asustando mucho. Si supiera cuánto me asustas a mí. De repente, Arnau recordó las palabras de su madre. Su advertencia sobre las chicas astutas que quedan embarazadas para casarse con hombres adinerados y luego manipularlos. Solo quieres que me case contigo. Dijo Arnau. Eres igual que todas las demás. Y yo pensé... Sin decir una palabra más, Vicky se dio la vuelta y salió corriendo del apartamento, llevándose solo las llaves de su coche del espejo. Arnau se dio cuenta de inmediato que había dicho algo demasiado fuerte. Por supuesto, Vicky no era como las demás. La había ofendido sin motivo alguno. Por otro lado, Vicky tenía que entender que no habría un hijo. Arnau no estaba listo para convertirse en padre. Y había hablado de ello muchas veces. Y ella asentía. Estaba de acuerdo o simplemente fingía estarlo. Arnau salió al balcón. Llamaría a Vicky para que regresara y hablaran tranquilamente de todo. Llegarán a la conclusión de que no tenían ninguna razón para apresurarse. Incluso se disculparía por sus palabras duras, porque realmente amaba a Vicky. Mucho. Ella era la persona más cercana y querida para él, a pesar de todo. Pero Vicky ni siquiera se volvió ante su grito. Ella estaba herida. Se subió a su coche, cerró la puerta con fuerza y se alejó rápidamente hacia el horizonte. Está bien. Murmuró Arnau para sí mismo. Se calmará. Sopesará todos los pros y los contras y regresará. No puede estar sin mí. Sé que me ama y yo la amo. Seguiremos juntos. Arnau sacó una botella de coñac de la barra y la descorchó. Necesitaba relajarse ahora. La bebida fuerte hizo que todo pareciera menos aterrador. El mundo se volvió más sencillo y comprensible por un momento. Arnau le envió a Vicky un mensaje de texto conciliador, disculpándose por sus duras palabras, confesando su amor y animándola a hablar. Estaba dispuesto incluso a discutir el tema de tener un hijo, ya que era tan importante para Vicky. Quizás haría ese sacrificio. Después de todo, dudaba que encontrara a otra chica más adecuada que ella. No podía vivir sin ella. No importaba cómo la mirara. Incluso ahora sentía agudamente la ausencia de su otra mitad. Y entró en pánico cuando escuchó la noticia. Simplemente lo tomó por sorpresa. Pero pensaría todo detenidamente. Sopensaría las opciones. Lo planificaría todo. Todo estaría bien con Vicky. Solo necesitaba que se calmara y lo perdonara por sus palabras crueles. Varias veces esa noche, Arnau marcó su número. Vicky no respondió, por supuesto. Estaba molesta, tal vez incluso llorando. Arnau frunció el ceño. Era insoportable darse cuenta de que se había convertido en la causa de sus lágrimas. Quería llevarle alegría a Vicky. Hacerla sonreír. Hacerla feliz. Pero en cambio, la había hecho llorar. Arnau sabía cómo arreglar la situación. Había pasado toda la noche considerando su posición y aceptando el punto de vista de Vicky. Sí, Arnau haría todo lo posible para hacerla feliz a su amada. Sin importar cuánto le costara. Ahora, con Vicky desaparecida en una dirección desconocida en su coche, Arnau se dio cuenta de cuánto la necesitaba. Lo desesperadamente que la necesitaba. Deseaba que Vicky se calmara y contestara su llamada. Esa noche, Arnau no pudo dormir. Vicky aún no había aparecido. Y no respondía a los mensajes ni llamadas. Estaba ofendida. Ofendida con él por primera vez en su vida. Al punto de que ni siquiera quería saber nada de él. Arnau miraba una serie en la televisión y pasaba distraídamente por las noticias de la ciudad en su teléfono. De repente, un mensaje sobre un reciente accidente en la autopista captó su atención, junto con fotos del lugar del accidente. Arnau miró con horror el coche destrozado de Vicky. Él le había regalado el coche cuando obtuvo su licencia de conducir, hace poco más de un año. Vicky estaba muy avergonzada entonces. El regalo era demasiado caro, pero Arnau fue firme en su decisión. Y ella tuvo que aceptarlo. Vicky quería mucho a ese coche. Lo llamaba Golondrina. Y lo llevaba al lavado de autos con más frecuencia de la necesaria. Solo porque sí. Aún tenía la esperanza de que fuera un error. Que había otros coches blancos circulando por la ciudad. Y después de todo, no era un vehículo exclusivo. Pero el amuleto de gato bailarín colgando del parabrisas roto, Arnau lo compró en Finlandia. Donde lo enviaron recientemente en un viaje de negocios. Redujo la posibilidad de que alguien más tuviera el mismo. Arnau comenzó febrilmente a buscar más información sobre el accidente. Pero había poca información disponible. Aparentemente, el conductor perdió el control y se estrelló contra las barreras del borde de la carretera a alta velocidad. Pero Vicky siempre fue cautelosa. Arnau solía burlarse de ella por su lentitud. Y dudaba que condujera a harta velocidad en la autopista. Simplemente no era su estilo. Pero ayer, mientras subía de él, estaba en una condición terrible. ¿Por qué no pensó en detenerla? Tomar su mano, abrazarla, disculparse y no dejarla ir a ningún lado. Conductor hospitalizado en estado crítico. Leyó Arnau bajo una foto aterradora. Estado crítico, pero al menos está viva. Arnau ya había llamado a un taxi para ir al hospital regional. Era tarde por la noche y una chica somnolienta en la recepción preguntó quién era Arnau en relación con la persona herida. Al enterarse de que era su pareja, qué palabra tan desagradable, la enfermera dijo con tono de pesar que no podía divulgar ninguna información sobre el paciente en ese caso. Ojalá estuvieran casados. Arnau sonrió amargamente. No tenía intención de dejar las paredes del hospital. Vagó por allí, tratando de mirar a través de las ventanas hasta que un guardia de seguridad lo echó. Pero no se rindió. Regresó al vestíbulo de la clínica, decidido a averiguar algo sobre el estado de Vicky. Allí se encontró con la madre de ella y se apresuraron el uno hacia el otro y se abrazaron. La mujer lucía confundida, asustada y llorosa, lo cual para ser justos no era sorprendente. No sabía nada sobre la discusión de su hija con Arnau, ni siquiera lo sospechaba. De lo contrario, no le habría hablado. Todo era culpa suya. Él era el responsable de lo ocurrido. ¿Cómo está Vicky? No me dicen nada sobre ella. Está en la unidad de cuidados intensivos después de una cirugía. Su estado es crítico. El médico dice que hay pocas esperanzas. ¿Ella? ¿Sabías que Vicky estaba esperando un hijo? Arnau asintió. Bueno, no pudieron salvar al bebé. Los médicos están luchando por su vida. Ustedes dos habrían sido tan felices si no fuera por este accidente. Estarían esperando un bebé. Y yo estaría feliz por ustedes. Arnau asintió al ritmo de las palabras de la madre de Vicky, sin darse cuenta de que lágrimas corrían por sus mejillas. La madre de Vicky firmó algunos papeles y le permitieron ver a la chica en la UCI. Aunque brevemente, se sentó junto a Vicky, que parecía estar durmiendo, rodeada de cables, sosteniendo su mano y hablándole. Hablándole. Se disculpó, le rogó que despertara, prometió que en cuanto recobrara la conciencia, se casarían y comenzarían a planificar tener hijos, pintando un cuadro de un hermoso futuro compartido con la esperanza de que estas perspectivas devolvieran a Vicky a la vida. La felicidad estaba tan cerca, porque no lo entendió Arnau de inmediato. ¿Cómo pudo hablar tan duramente a su amada? Era insoportable darse cuenta de que Vicky estaba en este estado por su culpa, por su estúpida discusión. Por lo general, Vicky conducía con mucho cuidado, y ahora nadie conocía la culpabilidad de Arnau, pero eso no lo hacía sentirse mejor. Solo soñaba con que Vicky despertara. Después del horrible accidente, nunca volvería a ser la misma, pero eso no importaba. Arnau estaría allí, sería sus manos y pies si fuera necesario, solo para ver sus amados ojos y escuchar su voz familiar nuevamente. Pero no ocurrió ningún milagro. Vicky nunca recuperó la conciencia. Una noche, se fue, y los médicos no pudieron hacer nada. Arnau ya no quería nada. Olvidó comer, dejó de ir al trabajo y no respondió a las llamadas de sus amigos. La vida se volvió negra, perdió todo significado, y ese sentimiento de culpabilidad a veces lo abrumaba hasta el punto de que no podía respirar. Arnau incluso consideró poner fin a su sufrimiento instantáneamente. ¿Por qué debería vivir? No habría más cosas buenas porque nada podría traer de vuelta a Vicky. No merecía la felicidad. Todo fue por su estúpido miedo. Su amada se había ido, completamente ida. Ella amaba tanto la vida, soñaba tanto con ese niño. Los padres de Arnau contrataron a un médico renombrado, pero no pudo hacer mucho para ayudar al joven. Pronunció algunas frases generales, intentó ser astuto, pero no conocía toda la verdad. Arnau no podía contarle a nadie sobre su culpa. Era demasiado pesada, demasiado aterradora. Un día, Arnau se encontró con Carla, la amiga de Vicky, completamente por casualidad cuando volvía arrastrándose a su refugio desde la tienda. Ahora, Arnau solo llegaba a la tienda de licores más cercana y luego directamente a casa. El alcohol al menos adormecía ligeramente su conciencia y lo distraía. Carla miró a Arnau con simpatía y pesar. Ella también experimentó la pérdida de su mejor amiga y eran muy cercanas, pero cuando se enteró del estado de Arnau, Carla vino a apoyarlo. Era una persona increíble. El joven no se opuso a su compañía y la invitó a su casa. Se sentaron a la mesa, recordaron a Vicky, lloraron y de repente Arnau decidió confesar. Le contó a Carla la verdad, todo sobre su comportamiento de pesadilla antes del fatídico accidente. «Entonces, es mi culpa», concluyó. Pensó que Carla lo insultaría y regañaría, lo que sería bastante razonable y justo, pero ella lo compadeció. Simplemente increíble. «No tienes la culpa de nada, es solo cómo se desarrollaron las circunstancias». Carla acarició la cabeza de Arnau como a un niño pequeño y él se sintió más ligero. «Tenías miedo y Vicky también estaba asustada y confundida. Ninguno de los dos lo deseaba. Llovía ese día, la carretera estaba resbaladiza. No es tu culpa, es una combinación de circunstancias». Carla ayudó a Arnau más que a un costoso psicólogo. Empezaron a llamarse de vez en cuando y a hablar. Y estas conversaciones tuvieron un efecto salvador en Arnau. Gradualmente se recuperó. Volvió al trabajo y salió del profundo pozo negro donde había pasado mucho tiempo. Sus padres estaban felices. Los colegas y amigos notaron que Arnau volvía a ser el mismo. Pero todos estaban equivocados. Arnau sabía con certeza que nunca sería el mismo de antes. Han pasado muchos años desde aquel día terrible. Y Arnau todavía contaba la edad de su hijo. Si hubiera nacido a tiempo, ahora tendría 14 años. Cuando Arnau veía a chicos de la edad de su hijo en la calle, no podía evitar preguntarse cómo hubiera sido su hijo. Los recuerdos lo abrumaban nuevamente. Justo como ahora. Por supuesto, ese dolor agudo que sintió en los primeros días después de la tragedia ya no estaba presente. Pero el anhelo y la tristeza por lo que no ocurrió ahora permanecían para siempre con Arnau. Y él había llegado a aceptarlo. Arnau no se encontró con ninguna mujer que se pareciera remotamente a Vicky. Como era de esperar. Quizás no había ninguna como ella en el mundo. Y él no se conformaría con algo menos. Especialmente después de haber experimentado el verdadero amor. El tipo de amor que le sucede a las personas solo una vez en la vida. Y tal vez nunca para algunos. Arnau estaba a punto de salir del coche para ir al supermercado cuando de repente llamó su atención un niño de 3 años. Un niñito diminuto con una camiseta claramente demasiado grande para él. Que rebuscaba rápidamente cerca de los contenedores de basura. El niño se subió a cajas apiladas para llegar al borde del contenedor. De lo contrario, no habría podido ver dentro. Con sus manitas, buscaba diligentemente sobras en la basura. Como había un restaurante en el centro comercial, a menudo se tiraba comida descartada en los contenedores. Todos los indigentes locales lo sabían, así que no era raro ver a personas buscando cerca de los contenedores. Sin embargo, generalmente eran adultos o adolescentes. Pero este era solo un niño pequeño. Un niño tan pequeño no debería estar solo hacia afuera. ¿Podrían estar sus padres cerca? Arnau miró a su alrededor. No había adultos a la vista. El pequeño estaba deambulando solo y por sus movimientos seguros y resueltos, parecía que ya había hecho esto antes. Era extraño y muy sospechoso. Arnau no podía dejar al niño desatendido. ¿Quién sabía qué le podría pasar a alguien tan pequeño? Incluso si caía accidentalmente en el contenedor de basura, tal vez no pudiera salir, por no mencionar los peligros que representaban los perros callejeros grandes, personas sin escrúpulos y autos que circulaban rápidamente por la calle. El niño estaba expuesto a numerosos riesgos ahí afuera. ¿Debería Arnau llamar a la policía y dejar que ellos se encargaran? Pero, ¿y si la llamada de alguna manera dañaba al niño? En estos asuntos, la precaución era necesaria. Mientras tanto, el niño terminó su tarea en el contenedor de basura. Recogió una bolsa de sobras, trepó torpemente desde las cajas y se dirigió a algún lugar mientras masticaba un trozo de corteza de pan. El corazón de Arnau se estremeció de compasión. Era tan pequeño, todavía caminaba con torpeza infantil y, sin embargo, tenía que buscar comida por sí mismo. No era una situación en la que un niño debería estar. Ningún niño debería rebuscar en contenedores de basura para encontrar comida. Arnau no podía ignorar esta situación. Salió del coche y siguió al niño, que se movía con confianza hacia un callejón estrecho. Arnau lo vigilaba. Unos cientos de metros después, el niño se encontró en un barrio extraño al que Arnau nunca había ido antes. Era sorprendente. Este lugar estaba casi en el centro de la ciudad, a solo unos cientos de metros de la calle principal, con parques bien cuidados, lujosas fuentes y amplias aceras. Sin embargo, aquí había pobreza, abandono, polvo y basura. El pequeño se acercó a una antigua puerta, detrás de la cual había un jardín crecido, y en lo profundo se alzaba una casa larga sin pintar y con un techo inclinado. El niño empujó la vieja puerta y se coló por el hueco. Arnau lo observaba desde afuera para ver qué pasaría después. ¿Había adultos esperando al niño adentro? ¿Por qué permitirían que un niño tan pequeño fuera solo? El niño subió los escalones del porche y desapareció detrás de la puerta delantera ligeramente abierta. Arnau vaciló por un momento. El niño estaba en casa. No le había pasado nada y ahora podía regresar, después de asegurarse de que el niño no se metería en problemas. Pero el corazón de Arnau seguía inquieto. Le daba pena al niño. La incertidumbre lo asustaba. ¿Y si algo le pasaba al niño en ese momento? ¿Y si estaba en peligro? Y así Arnau tocó la puerta. No pudo encontrar un timbre, así que tuvo que usar la fuerza. Después de un minuto, un anciano apareció en el porche. Delgado, no muy alto, con pantalones cortos desgastados hasta las rodillas y una camiseta sin lavar. Su rostro enrojecido, poco saludable, cubierto de barba de varios días y sus ojos hinchados y vidriosos, era evidente que el hombre estaba o borracho o saliendo de una borrachera. ¿Vienes a verme? Preguntó el anciano con voz ronca. Sí, a usted. Confirmó Arnau. ¿De qué se trata? Preguntó el anciano sobre la razón. Del niño que acaba de llegar a casa. Respondió Arnau. ¿Eres de los servicios de protección infantil? Se podía escuchar un tono amenazante en la voz del anciano. No. Arnau se apresuró a tranquilizarlo. Solo un transeúnte. Quería hablar con usted. ¿Santino se metió en algún problema otra vez? El anciano murmuró entre dientes. Bueno, entra. La puerta no está cerrada con llave. El patio parecía un vertedero. Montones de basura y ladrillos rotos por todas partes. Latas de cerveza y botellas de bebidas baratas esparcidas por ahí. Y, de manera inesperada, en medio de todo este caos había un arenero improvisado. ¿Entonces qué quieres? Preguntó el anciano de manera descortés. Solo pensé que tal vez necesitas ayuda. El niño estaba solo en la calle a esta edad. Lo encontré buscando comida cerca de los contenedores de basura del centro comercial. ¡Ah! ¡Ahí está el pequeño pillo! El anciano sonrió con malicia. Le dije tantas veces a Santino que no fuera allí solo. Está lejos, pero no me escucha. El niño buscaba comida. Estaba claramente muy hambriento. ¿Quién es él para usted? ¿Está relacionado con usted? ¡Mi nieto! Respondió el anciano. Mi único nieto. Y tienes razón, amable señor. Podríamos usar algo de ayuda. Yo ya no puedo trabajar a mi edad. ¿Y qué hay de sus padres? También pregunté por eso. El anciano sonrió. Me gustaría saber quién es el padre de Santino, pero ese es un misterio para mí. Se confundió mucho en sus declaraciones cuando nació el niño. Y ella misma, la madre de Santino, lleva unos tres meses desaparecida. ¿Y no han dado la alarma? Se sorprendió Arnau. ¿Y si le pasó algo a su hija? ¿Qué le puede pasar? El anciano hizo un gesto con la mano. No es la primera vez, ni mucho menos. Ella es una fiestera. Santino apenas conoce a su propia madre. Silvia empezó a beber a los 15 años y desde entonces solo ha ido cuesta abajo. Dio a luz a Santino, pareció calmarse un poco. Y luego volvió a perderse. Cuidar a un bebé no es su estilo, por eso mi nieto terminó conmigo. Está más seguro conmigo, pero Silvia, ella no tiene remedio. Si no fuera por mí, ella ya habría matado a su hijo hace mucho tiempo. Arnau levantó la ceja sorprendido. Si un niño está mejor con este hombre claramente alcohólico, ¿qué tipo de madre es ella? Así que no hay nada de qué preocuparse por Silvia. Continuó hablando el anciano. Si le pasara algo, alguien de sus amigos ya me lo habría dicho. Tú hablas de dar alarma, buscar a Silvia, pero si los servicios de protección infantil se enteran de cómo es su madre, me quitarían a Santino y lo pondrían en una institución. Ya se ha apegado a mí, y yo a él. El pequeño no puede prescindir de mí. Arnau tenía pensamientos completamente diferentes al respecto. Creía que el niño estaría mejor en un orfanato que en una casa desmoronada con un abuelo alcohólico. Además, allí alimentan bien a los niños, y el pequeño Santino no tendría que preocuparse por la comida. Abuelo, ¿quién es este? Un niño pequeño, adorable y de ojos negros salió corriendo al porche, inspeccionando atentamente al invitado no invitado. Arnau sonrió al niño. Era tan encantador, tan vulnerable. Arnau se dio cuenta de que no podía simplemente irse y olvidarse de este niño. No entendía lo que estaba pasando. Arnau de repente sintió el deseo de proteger al niño de todas las dificultades y desgracias que le habían sucedido. Este es un buen tío, explicó el anciano. Quiere ayudarnos. ¿Tienes hambre? Preguntó Arnau, tratando de hacer su voz lo más suave posible. No. Santino negó con la cabeza. Tenemos mucha comida en casa, yo la traje. ¿Quieres comer con nosotros? Arnau fue inmediatamente a la tienda más cercana y compró dos bolsas de comida para Santino y su abuelo. Había carne, frutas y dulces para el pequeño. Así como algunos juguetes de plástico barato de una tienda local. Santino estaba encantado con ellos. Arnau luego reflexionó mucho sobre este encuentro fortuito. Santino estaba en peligro con tales parientes, pero su abuelo tenía razón. Un orfanato no sería mejor para el niño. Santino era tan sensible, vulnerable y encantador. Necesitaba amor y atención. Y su abuelo lo amaba. Lo amaba a su manera. Y el niño podía sentirlo. El orfanato sería muy duro para él. Ahora Arnau visitaba a menudo a Santino. Llevándole comida, juguetes, libros. Disfrutando del tiempo que pasaba jugando y charlando con el pequeño. Y teniendo conversaciones con su abuelo sobre la vida. El hombre cuidaba al niño. No podía dejarlo. El abuelo de Santino seguía bebiendo. A veces solo. A veces con amigos que bebían. Parecían ser personas pacíficas e inofensivas. Tratando a Santino con calidez y preocupación. Y nadie dañaba al niño. Pero aún así, no había nada bueno en que estuviera en ese ambiente. La madre de Santino nunca apareció. Parecía que había olvidado por completo a su hijo y a su padre. Déjala en paz. El anciano hizo un gesto con la mano cuando Arnau preguntó por su hija. Si no se presenta, está todo bien con ella. Volverá en cuanto necesite algo. Ya ha pasado antes. Arnau trató de llevar al abuelo de Santino al hospital. Después de todo, su edad era bastante avanzada y tal vez el tratamiento ayudaría. Y el anciano dejaría de beber. Y tal vez incluso se haría cargo de su nieto. Los milagros ocurren. Sin embargo, en este caso, el abuelo se negó rotundamente a cualquier tratamiento. Insistiendo en que estaba perfectamente bien. ¿De qué alboroto se trata? Tengo una casa. Hay comida en el refrigerador. No todos son tan ricos como tú para vivir. La mayoría del país está luchando. Al igual que nosotros y Santino. No conviertas una tragedia en nada. Estás ayudando a un niño de una familia pobre. Bueno, muchas gracias. No es en vano, pero otras cosas no son de tu incumbencia. El anciano no podía estar de acuerdo en que estaba haciendo algo mal. En su visión del mundo, esa vida era una variante normal. Todos vivían así. Arnau continuó visitando a Santino y ayudando a la familia con comida. Él mismo no entendía por qué se había encariñado tanto con Santino. Tal vez veía en él a su propio hijo no nacido. El pequeño niño se sentía atraído por Arnau. Lo quería con todo su corazón e incluso le hacía algunas manualidades. Era muy tierno. Arnau se sorprendió a sí mismo esperando ansiosamente los viernes. El día que visitaba a Santino y a su abuelo. Y ninguna otra tarea podía distraerlo de esa visita. El abuelo de Santino tenía el número de teléfono de Arnau. Se lo había dado por si acaso. En caso de que necesitaran ayuda urgente. Pero el anciano nunca le molestó. Sin embargo, ahora llamó en mitad de la semana. Y Arnau de inmediato sintió que algo andaba mal. Tenemos problemas. Informó el anciano. Ven, están llevándose a Santino de mí. Arnau se apresuró hacia la casa conocida. Estaba muy preocupado por Santino. ¿Qué le había pasado al niño? El anciano no había explicado claramente a dónde lo llevaban. Tal vez al hospital. Pero resultó que Santino estaba sano. Estaba sentado en el regazo del anciano. Llorando y mirando a las dos mujeres policías con miedo en sus ojos oscuros. Cuando Santino vio a Arnau, rompió a llorar de nuevo. Tal vez aliviado. Y sus ojos estaban llenos de esperanza en su amable tío. ¿Ves? Te lo dije. El anciano le dio palmaditas en la cabeza. Te dije que vendría el tío Arnau. Y todo estará bien. ¿Qué está pasando? Preguntó Arnau a las mujeres policías. Estamos tratando de llevar al niño para colocarlo en una institución para niños. Explicó una de las mujeres. Y este hombre que afirma ser el abuelo del niño se niega a entregarlo. Él está perturbando al niño. Añadió la segunda oficial. El niño tiene miedo de nosotras ahora. Se aferra a su abuelo y no viene hacia nosotras. La madre de Santino falleció. El anciano explicó desde su rincón. Lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero las contuvo con fuerza de voluntad. Resulta que murió en el garaje con sus amigos hace una semana, bebiendo y escuchando música en el coche. Bueno, eso es todo. Y ahora quieren enviar a Santino a un orfanato porque yo no soy nadie para él en el papel. Pero no lo entregaré. No pueden llevárselo de su propio abuelo. Así que eso fue lo que sucedió. Estepa era ahora un huérfano. Y era poco probable que lo dejaran con su abuelo. Su edad no era adecuada. Y su estilo de vida estaba lejos de ser el ideal. Pero era verdad. Santino no podía ser enviado a un orfanato. Se rompería allí. Era un niño de un espíritu libre. Y curioso que necesitaba amor y atención. No sería fácil para él una institución. ¿No podemos dejar las cosas como están? ¿Al menos por ahora? Aclaró Arnau. El asunto es que la madre no estuvo involucrada en la vida del niño. Ni siquiera lo conocía. Fue criado por su abuelo y eso no cambiará. Él seguirá viviendo con él como lo hizo antes. Yo estoy pendiente de él. Prometo estar aquí todos los días para ayudar. Tenemos órdenes de llevar al niño. La oficial mayor negó con la cabeza. Debemos llevarlo. El abuelo puede intentar solicitar la custodia. Pero sinceramente no creo que funcione. ¿Qué tal si yo solicito la custodia? Estas palabras salieron de los labios de Arnau antes de que tuvieran la oportunidad de pensar a fondo la idea. Al decir la frase, Arnau se dio cuenta de que realmente lo pensaba. Estaba dispuesto a convertirse en el padre de Santino. Amándolo, cuidándolo y atendiéndolo. No me importa. Tranquilizó el abuelo, abrazando a su nieto. Santino estará bien con Arnau. Ellos se quieren mucho. Firmaré todo lo necesario. Solo no lo lleven a un orfanato. ¿Tú? Se sorprendió la policía. Puedes hacerlo, por supuesto. Podemos establecer una tutela temporal para ti. No será por mucho tiempo. Pero si quieres adoptarlo permanentemente, tendrás que pasar por el entrenamiento de padres adoptivos, reunir numerosos documentos y también obtener el consentimiento de tu pareja. No estoy casado. Bueno, entonces la adopción está descartada. El niño necesita una familia completa. Está bien, arreglemos una tutela temporal por ahora y luego resolveremos el resto. Eso se puede hacer. Pero el niño no puede vivir aquí. Estas condiciones no son adecuadas para él. De acuerdo. Arnau rápidamente arregló la tutela temporal para Santino y lo llevó a su propio hogar. Los ojos de Santino se abrieron de sorpresa cuando vio el apartamento limpio y espacioso. Nunca había estado en casas así antes y claramente le gustó. Sin embargo, Arnau necesitaba una niñera para Santino, ya que tenía mucho trabajo y no podía dedicar todo su tiempo al niño. Entonces, Arnau recordó a Carla, la amiga de Vicky, amable, sensible y comprensiva. Carla una vez había ayudado a Arnau a recuperarse y volver a la vida. Todavía se comunicaban ocasionalmente, intercambiaban mensajes en redes sociales y se felicitaban en días festivos. Arnau sabía que Carla se había divorciado recientemente de su esposo y se había ido con su hija pequeña, de la misma edad que Santino. Debido a enfermedades constantes, había perdido su trabajo y ahora ganaba un ingreso modesto. Arnau le había ofrecido un trabajo en su departamento más de una vez, pero Carla lo rechazó, ya que necesitaba cuidar a su hija. La niña estaba muy enferma y no podía asistir al preescolar, por lo que trabajar estaba fuera de discusión. Ahora, Arnau tenía una maravillosa propuesta para Carla. Podría convertirse en la niñera de Santino. Él arreglaría un buen salario para ella y ella podría realizar sus deberes profesionales sin separarse de su hija. Todo sería perfecto. Carla con dinero y trabajo, su hija con ella y Santino bien cuidado. Además, los niños de la misma edad seguramente se divertirían juntos. Carla aceptó encantada la propuesta. Ahora, cada mañana, ella vendría al lugar de Arnau con su hija y él podría ir al trabajo con tranquilidad, sabiendo que Santino estaba en buenas manos. Era un tiempo increíblemente acogedor y tranquilo. Arnau disfrutaba de volver a casa ahora, donde era recibido por una sonriente Carla y niños alegres. La cocina llenaba el aire con deliciosos olores de comida casera y los dibujos de los niños estaban esparcidos en su escritorio. Todo estaba limpio, cómodo y cálido. Comían juntos como una familia. Hablaban, reían y compartían sus noticias diarias. Por supuesto, Arnau nunca olvidó al abuelo de Santino. Se aseguraba de visitarlo a él y a Santino todos los fines de semana. Y el anciano estaba genuinamente agradecido con Arnau. «¡Afortunado eres, nieto!», decía el anciano acariciando el cabello de Santino. «No sé qué hizo el destino para bendecirte con una persona así». Sin embargo, después de unos meses, Arnau recibió una llamada de los servicios de protección infantil, recordándole que pronto tendrían que llevar a Santino al orfanato. El plazo de la tutela temporal estaba llegando a su fin y solo el pensamiento lo hizo congelarse de miedo. Santino, el niño confiado y adorable, terminaría en una institución a menos de que Arnau encontrara la manera de adoptarlo. Arnau tenía los medios, con riqueza más que suficiente, pero solo podían entregar al niño a una familia completa. Eso significaba que Arnau tenía que casarse, incluso si era un matrimonio falso en papel, para cumplir con los requisitos. La única pregunta era, ¿a quién podría recurrir con una solicitud tan inusual? ¿Tenía que ser alguien en quien pudiera confiar? La respuesta vino naturalmente. La candidata perfecta estaba en casa de Arnau todos los días. «Karla, necesitamos hablar seriamente», le dijo un día. Arnau le explicó la situación, por qué necesitaba ese sello en su pasaporte y finalmente le hizo la propuesta. Carla lo escuchó atentamente, ocasionalmente olvidando respirar. Arnau la miró, convencido de que ella rechazaría. En cualquier momento, diría numerosas razones por las que no podía hacerlo y tendría razón. Era realmente una situación inusual. «Arnau, dime, ¿no te acuerdas de mí en absoluto?» Una pregunta extraña. Arnau miró a Carla con asombro. «Claro que sí, te presentó Vicky. ¿A qué te refieres?» «No, nos conocíamos antes de eso». Carla suspiró. «O más bien, yo te conocí a ti. Probablemente ni siquiera te fijaste en mí. Solía seguirte por la universidad, tratando de llamar tu atención, tratando de conocerte. Estaba locamente enamorada de ti y parecía que cambiabas de novias como de guantes. Y como pensé entonces, te burlabas de mis sentimientos. Más tarde, me di cuenta de que nunca me notaste en absoluto». «Espera, ¿ese era yo?» Arnau no podía creer lo que estaba escuchando. «Vicky me habló de un antiguo amor tuyo, pero luego el chico aparentemente se mudó a la capital, si no me equivoco». «Bueno, les conté a mis amigos eso cuando decidí pasar página en mi vida. Ellos no sabían de quién hablaba. Hablé de ti, pero nunca te mostré a ellos». «Vaya». Arnau solo pudo decir «Esto es tan extraño e inesperado». «¿Y ahora, después de muchos años, de repente me propones?» Sonrió Carla. «Claramente no es real, pero aún así, esa es la ironía del destino». «¿De verdad me amabas tanto?» «¿Cómo pude no darme cuenta?» Se preguntó Arnau. «Amaba». «Nunca sentí emociones tan intensas por nadie más. Fue lo mejor que fueran tan intensas, incluso destructivas, pero luego logré olvidar y dejar de amarte. Crecí y me di cuenta de que eras un playboy egoísta e irresponsable, incapaz de acciones responsables y valientes». «Tienes razón, ese era yo», admitió Arnau. «No tú, no más. Esa persona ya no existe. Frente a mí, ahora hay un hombre amable, valiente, atento, maduro y confiable. Esta persona no pudo ignorar el sufrimiento de un niño pequeño. Esta persona resuelve problemas. No huye de ellos». «Entonces, ¿te estás volviendo a enamorar de mí?» Bromeó Arnau, aún sin poder superar la inesperada confesión de Carla. «Muy posible», sonrió la mujer. «¿Por qué no?» «Bueno, ¿te casarás conmigo entonces?» «¿Tú qué crees?» Una playa desierta, cubierta de suave arena blanca, olas turquesas y tranquilas del océano. El sol rojo descendiendo rápidamente detrás del horizonte. Gaviotas volando a lo lejos sobre el agua brillante. En la orilla, se reunió una familia. Un hombre bronceado con pantalones cortos de baño azules jugaba el fútbol con dos niños. Un niño con inteligentes ojos negros y una encantadora niña. Gritos, risas y bullicio alegre llenaban el aire. La madre de la familia sonrió, mirando a sus seres queridos felices desde una cómoda tumbona, saboreando un cóctel tropical y llevando un sombrero de ala ancha. Se veía relajada y contenta. El jefe de la familia finalmente tuvo tiempo libre y decidieron ir juntos a la costa del océano. La mujer se levantó y se acercó lentamente a los futbolistas de playa, levantando nubes de arena bajo sus pies. «Arnau, es hora de que los niños cenen y necesitan irse a la cama temprano. Recuerda que tenemos una excursión a las ocho de la mañana». «Por supuesto», sonrió el hombre. Luego se acercó más, rodeó su cintura con los brazos y la besó tiernamente. «Escuchen, niños, deben obedecer a mamá». Protestaron los niños, sin querer terminar su tiempo de juego. «Pero queremos jugar un poco más», objetaron los pequeños. «Bueno, jugaremos un poco más. Haremos un naufragio en la bañera y luego competiremos para ver quién se duerme más rápido». «¡Hurra!» Los niños aplaudieron. «Eres simplemente un padre increíble», sonrió Carla. «Y como esposo, el mejor del mundo. ¡Qué suerte tengo de tenerte!» Arnau abrazó nuevamente a su esposa, luego levantó a sus hijos, uno en cada brazo, y la familia se dirigió de regreso al hotel, llena de felicidad y amor. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.